Almas, Señor, que seas tú, Señor, obrando de manera sobrenatural en cada uno de ellos, Señor. Te queremos pedir por este día, Señor, por las personas que están por venir, que abran los caminos, Señor, que puedan llegar a tiempo, Señor, a recibir esta palabra, esta porción que tú tienes preparada para cada una de mis hermanas, Señor, y que no se pierdan la bendición, Señor. Quita toda distracción, todo obstáculo, Señor, todo afán, Señor, toda preocupación que esté estorbando, Señor, y que no permita que se concentren, Señor, a recibir tu palabra, porque sabemos que por medio de tu palabra, Señor, tú nos hablas. Hoy queremos, Señor, aprender de ti, queremos que tú nos hables, Señor, que queremos que tú nos instruyes, Señor, por medio de tu conocimiento, Padre. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A ver, Amás, vamos con proverbios. ¿Qué? ¿Quién sabe qué? ¿Qué proverbio sigue? ¡Ay, ya le soplaron! A ver, yo dije, ¿alguien va a recibir un premio por decirme? ¿Quién de todas ustedes ha estado viniendo así consecutivamente? Amén. Gloria a Dios por sus vidas. Acuérdense que vamos a tener un regalo de parte de Dios para la que no haya faltado ninguno de los 31 proverbios que vamos a concluir. Amén. Porque todo esto es para edificar, todo es para instruirnos, ¿sí? Porque el venir aquí a la casa de Dios, veía un meme que decía, cuando tú oras, Dios te escucha. Cuando tú lees la palabra, Dios te habla. Amén. Entonces, estemos con esa expectativa de que Dios el día de hoy nos va a hablar a todas y cada uno de nosotros porque venimos con ese corazón, ¿no? Porque cuántas pudimos estar en la casa, cuántas pudimos estar en otras cosas y hoy están aquí. Gloria a Dios por sus vidas. De verdad, las admiramos, las afirmamos porque no desisten de estar aquí buscando su rostro, buscando su palabra. Entre más busquemos de él, más conocemos de él. Amén. El proverbios, exactamente como dice ahí, proverbios 13. El hijo sabio dice… A ver, Adri, ¿tú me lo podrías leer? El hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Bueno, ahora le vamos a poner, la hija sabia acepta la corrección del padre. La insolente no hace caso de represiones. O sea, le vamos a cambiar porque está dirigido hacia nosotros. ¿Cuántas de ustedes no les gusta la verdad que las corrijan? No nos gusta, sabemos, o sea, la verdad no nos gusta que nos corrijan, pero el Señor hoy nos está diciendo, la hija sabia acepta la corrección del padre, ¿sí? Y a veces nos incomoda que nos digan las verdades, que nos digan algo que no está bien y nos hacemos las ofendidas, o muchas veces nos hacemos las víctimas, ¿sí? O nos excusamos o tratamos de justificarnos, ¿sí? Porque las justificaciones, eso es defendernos, ¿sí? Y no aceptar lo que fallamos, porque si nos están corrigiendo, ¿es para qué? Para bien, ¿no? Y dice, la insolente no hace caso de represiones. Y acuérdense que también eso habla de algo que se actúa de manera deliberada, como Satanás, ¿sí? Satanás es hijo de la desobediencia. Entonces, nosotros somos hijos de la obediencia, ¿amén? Entonces, no excusarnos, no justificarnos, sino aprender a escuchar y aceptar la corrección. La corrección de nuestros líderes, la corrección de nuestros padres, la corrección de nuestros hermanos, la corrección de nuestros jefes, porque también no nos gusta, ¿no?, que nos corrijan, o no nos gusta que nos hayan mostrado un error, ¿no? Pero no pasa nada. Al contrario, todo, dice la palabra de Dios, que todo obra para bien. A los que aman, a Dios. Y nosotros somos sus hijas, y nos ama, y entonces la corrección la tenemos que aceptar, ¿sí? A veces nos pega nuestro orgullo, ¿cómo? ¿Cómo me corrigió el jefe? ¿Cómo me corrigió una persona que está subordinada, no? Yo he aprendido a ser humilde y decir, ok, lo acepto, ¿sí? Porque hasta eso tenemos que tener humildad de aceptar y de reconocer que la regamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos ser sabias. ¿Sí? Cuando tú aceptas la corrección, tú eres sabia. ¿Sí? En esa sabiduría, nosotros venimos todos los martes a aprender, ahorita estamos en proverbios, y ¿cuántas de ustedes no han aprendido a ser sabias? ¿No? Y nos ha estado instruyendo el Señor a través de su palabra. ¿Sí? No excusarnos ni justificarnos, porque pretextos hay muchos, sino al contrario, enfrentar el problema, enfrentar la situación en amor, confrontar, dice la palabra de Dios en amor, pero no justificar nuestros actos, no hacernos las víctimas, ¿sí? Porque yo me acuerdo que anteriormente, bueno, ya se los he contado, pero cuando teníamos mi esposo y yo problemas, él me la revertía, me revertía como en términos jurídicos, revertía la carga, hacía algo así, y entonces ya, yo ya terminaba pidiéndole disculpas, ¿sí? Cuando no es así el problema, aceptemos la corrección, aceptemos lo que está pasando, porque eso nos hace ser sabias, ¿sí? No nos justifiquemos, no nos excusemos, ¿amén? La siguiente lámina, por favor. Dice. El que guarda su boca, guarda su alma, más el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Uy, ups, ¿qué tal? Imagínense, o sea, aquí cuida tus palabras, ¿sí? Las palabras es cuidarse uno mismo, ¿sí? El que habla mucho se arruina solo, porque cuando no te pasa, cuando te dicen, no, ya ni hables, ya no, 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 ya no hables, porque ya la estás regando más, ya mejor, déjalo así, 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 está bien. Exactamente, más te hundes, y esos son, son dichos, y luego de uno te lleva a otro, y luego otra mentira, y luego te lleva a así, desencadenadamente, te lleva a muchas mentiras. Dice el que, o dice el dicho, el que habla se compromete, ¿no? Pero fíjate, o sea, ¿cómo el Señor sabía de qué tenemos que tener cuidado? Cuida las palabras, es cuidar las palabras, es cuidarse uno mismo. Díjense, y por nuestras propias palabras seremos justificados, dice Mateo 12.37. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente y culpable. Hablar de más o hablar mal, ¿sí? Maldecir, mal, que es decir. Cuando estamos hablando mal de las personas, estamos maldiciendo, es mal decir, ¿sí? Entonces, nosotros que tenemos que tener cuidado, porque nos vamos a evitar muchos problemas. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que Él refrene nuestra lengua, que refrene nuestra boca. Y acuérdense de ese cierre. Lo puse como imagen para que ustedes, así, miren, cerradita la boca. Como hay un dicho que en cerrada la boca no entran moscas. Ah, bueno, así también, acuérdense, no vaya a entrar una mosca. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener cuidado, porque luego muchas veces hacemos malos comentarios y ese comentario se desvía, se distorsiona, y ese comentario lleva a ocasionar problemas donde no había problemas. Lo digo por experiencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar nuestra boca para cuidarnos de nosotros mismos. De nadie te vas a cuidar. El cerrar tu boca es cuidarte de ti misma. O sea, el cerrar tu boca. Y de verdad, porque eso nos hace ser mujeres sabias, nos hace ser mujeres prudentes. A veces hacemos comentarios que dices, ¿qué comentario? Ni al caso. Debemos de tener cuidado. O sea, mejor ni me lo hubieras dicho. No dicen, evita tu comentario. No dicen así mejor. O las amigas, ¿sabes qué? Ese comentario ni viene al caso. Ese comentario está fuera de contexto. Entonces, el Señor nos está diciendo que cuidemos nuestras palabras. La siguiente lámina, por favor. Hay palabras que duelen más que duros golpes. Cuida lo que hablas, ya que puedes herir aún a las personas. Debemos de tener cuidado con nuestras palabras. Porque así como está esa mano, ahorita está representada por un hombre. No encontré, yo quería encontrar una de una mujer. Pero muchas veces nosotras mismas nos tiramos. Nosotras mismas nos damos. Nosotras mismas nos aventamos. Cuando nosotros nos debemos de cuidar. Y de verdad, dice, cuida lo que hablas. Puedes herir a los demás. Muchas veces decimos, es que yo soy franca. Y con eso te excusas. Lo digo por mí. Ah, porque yo soy franca, porque yo soy directa, porque a mí me gustan decir las cosas. Y herimos a las personas. Tenemos que ser cuidadosas con las cosas que decimos. Porque, ¿qué pasa? No, pues no. Es que a mí prefiero que sepan que yo soy así. Pero aquí el Señor nos está dando una instrucción. El Señor nos está diciendo. ¿Para qué? Para evitar los problemas. Para evitar que dañemos a las personas. Para evitar golpear. Porque imagínense, muchas veces las palabras son tan hirientes hacia las personas. En este caso, no sé si a tu esposo, a tu familia, a tu mamá, a tu novio, a tus compañeros de trabajo, a tus nietos. A infinidad de personas. Con las personas que tú te rodeas, con esas personas tú puedes estar golpeando. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosas. Palabras que no golpeen. Palabras que no edifiquen. Palabras que levanten. Palabras que de aliento, de ánimo, tú puedes. ¿No les pasa que la negativa? No. No. Ay, a mí, de verdad, no. No, no, no. No, eso no. Apenas me ibas a hablar. Espérate, espérate. No. No. Y así. No. Y todo es no. Y todo es no. O sea, de verdad, aprendamos a escucharnos. ¿Cómo me escucho? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo me estoy dirigiendo con las demás? ¿Estoy siendo una persona que edifica? ¿Que con mis palabras edifica? ¿Que con mis palabras da aliento? ¿Que con mis palabras da esperanza? ¿O soy una persona que hay queja? ¿Que hay dolor? ¿Que hay murmuración? ¿Que hay chisme? O sea, nos podemos ir infinidad con lo de la boca. Muchísimas cosas hay con lo de la boca. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener ese cuidado, esa delicadeza. Acuérdense, ya los labios cerraditos, como cierre. Si no voy a… Es como suturaditos. Así, suturaditos, cerraditos. Mejor evitas problemas, evitas contiendas, evitas un conflicto, te evitas muchísimas cosas y dice la palabra, te cuidas a ti mismo. Y dije, ¡guau, Señor! ¡Guau! Porque cuando estamos en una reunión, ¿cómo se presta a hablar? Y se… Como dicen, nos vamos como hilo de media. Estamos, como Gordon Togan, estamos hablando de proverbios, pero yo sé que todos los proverbios o todos los refrenes salieron de proverbios. ¿Sí? Porque de ahí salen, de ahí salen, ¿no? Porque… Pero si se dan cuenta, cómo el Señor nos dice y cómo evita que tengamos circunstancias, ¿no? Que tengamos problemas. Entonces, ahora, cuidemos nuestra boca, cuidemos el corazón de la persona que está a nuestro lado, que está con nosotros, ¿sí? Que convive con nosotros, que no lo lastimemos, porque nosotros sabemos y somos tan hirientes que dices a la yugular. Y lo digo por mí. Y esta palabra, como dicen, el Señor te habla y el Señor te corrige, te convence, te instruye. Y como dicen, como empezamos, el hijo sabio, la hija sabia acepta la corrección. Y sí, Señor, gracias porque hablaste a mi vida, porque hoy sé que tengo que ser prudente, hoy sé que tengo que cerrar mi boca, que no tengo que lastimar los corazones. Y que, como dicen, chéquense, si están hablando bien, si están hablando incorrectamente. Escúchense. Porque a veces nada más hablamos por hablar y no nos damos cuenta. Ya cuando dicen, ya la regué, no tenía por qué haber dicho esto. Pero somos emocionales, somos impulsivas y lo decimos, ahora sí, lo vomitamos cuando tenemos que ser precavidas. La siguiente lámina, por favor. El justo aborrece la palabra de mentira, más el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, más la impiedad trastornará al pecador. Media verdad, más media verdad, una mentira. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Proverbios 13, del 5 al 6. El hombre justo odia la mentira. El malvado es motivo de vergüenza y deshonra. La rectitud protege al hombre intachable y la maldad destruye al pecador. ¿Ya vieron? Es media mentira. No, media verdad. Más media verdad es una mentira. Cuando nosotros debemos tener esa libertad, porque ya estamos en Cristo Jesús y no podemos estar llenas de mentira, llenas de engaño. Tenemos que vivir y caminar con esa libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Porque yo les digo, puedes decir, cuando te dicen, diles que no estoy, no, 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 no quiero atender la llamada. Tú puedes decir que no puedes, o sea, no tienes por qué mentir. Media verdad. Lo que tienes que decir, no estoy disponible, en este momento no puedo, te regreso la llamada. Pero puedes decir la verdad. ¿Y qué estamos acostumbrados? A decir una mentira. O sea, hay palabras que, o hay formas de cómo decir la verdad sin caer en una mentira. ¿Sí? Porque Satanás es el padre de la mentira. Y ojo, mujeres, ojo, en nosotros no debe de haber engaño. Nada de engaño. Porque si queremos ver cielos abiertos en nuestras vidas, en nosotros no debe de haber engaño. Si me da tiempo, les voy a compartir un pedacito. ¿Por qué no debe de haber engaño? O les comento lo del engaño. ¿Sí? Bueno, es que me voy a salir, me voy a salir de proverbios para pasarme a Juan 1.45. ¿Por qué no debe de haber engaño? Felipe, vamos a ver la historia de Felipe y Natanael, las que estuvieron en Conociendo a Jesús, la escucharon. Pero es importante porque no debe de haber engaño. ¿Por qué en nosotros no debe de haber ninguna mentira? Primero, tenemos que agradar nosotros a Dios. ¿Sí? Tenemos que siempre, siempre, en todo momento, nosotros tenemos que agradar a Dios. Hebreos capítulo 1.9 dice, Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Amén? ¿Cuántas están ungidas con óleo de alegría? ¿Sí? Temer a Dios es algo más allá de tener miedo. Temer a Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que te unja con óleo de alegría. ¿Amén? Luego dicen, ¿por qué unos están más ungidos? ¿Por qué otros no están ungidos? Porque ellos aman más la justicia y aborrecen la maldad. Y cuando tú empiezas a aborrecer la maldad y empiezas a tener el temor de Dios y querer agradar a Dios, en este caso vas a decir, yo ya no voy a mentir porque quiero agradar a Dios. Él te va a ungir con óleo de alegría. Y aparte, en Salmos 25, 14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos le dará a conocer su pacto. Cuando tú empiezas a caminar en la bendición de Dios, cuando tú empiezas a obedecer a Dios y cuando tú dices, Señor, yo no voy a mentir más, yo no voy a ensuciarme, no voy a mancharme porque yo te voy a agradar a ti, yo te voy a obedecer a ti, no voy a agradar a los hombres, tú empiezas a tener esa comunión íntima con Dios. Amén. Y entonces, Él te empieza a conocer, te da, te empieza a revelar su pacto. Vayamos, eso es así como que, porque una cosa es la obediencia y otra cosa, cómo es la actitud de tu corazón. les decía, un ejemplo de un músico que le dicen, vas a limpiar estos instrumentos, ay, porque me tocó a mí, siempre me cargan la mano y yo no me duele ahorita que tengo ruma y el otro dice, ay, aquí está, mira, te tocó limpiar los instrumentos, gloria a Dios, qué privilegio, es mejor dar que recibir. O sea, hay una actitud distinta, los dos obedecieron, pero uno de mala gana y el otro de buena manera y dice que el Señor prueba las intenciones de tu corazón, de cada uno conforme a sus obras y a nosotros no nos vas a engañar porque dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado, a nosotros no nos vas a poder engañar, ¿sí? porque Él sabe quién eres, ¿sí? Aquí los que todos, las que servimos no necesitamos un título en la iglesia porque nuestra autoridad, nosotros necesitamos amar la justicia y el Padre que está en secreto nos lo recompensará en público, ¿amén? Entonces, por eso no debe de haber engaño, pero me voy más adelantito, dice, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, Él verá el rostro de Dios, queremos caminar y ver el rostro de Dios, no debe de haber engaño, ¿sí? No debe de haber engaño y si hay engaño en nosotros, hoy tenemos abogado en el cielo, mañana será nuestro juez y hoy podemos decirle, Señor, si hay en mí engaño, si hay en mi perversidad, te pido perdón, ¿sí? pero no debemos, no debe de haber engaño, fíjense, en la historia de Natanael y Felipe, esa historia de Natanael y Felipe, Juan 1.45, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo, Felipe ve, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, imagínense, le dijo Natanael ¿de dónde me conoces? respondiendo Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el hijo de Israel, respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas verás, amén, y dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el reino, verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suban y desciendan sobre el hijo del hombre, o sea, esta historia de Felipe y de Natanael nos está hablando de cómo Jesús reconoció que en él no había engaño, entonces, por eso es que Dios nos dice en este versículo, ya me las voy a traer para acá, por eso nos dice que no debe de haber engaño, no debe de haber mentiras en nuestras vidas, porque es de gran importancia, porque si queremos ver el rostro de Dios, porque si queremos que el Señor nos revele sus pactos, porque si queremos que nosotros dice, ver es el cielo abierto, lo que les decía, no esperen a las calles de oro y que el día de mañana que yo pueda abrir mis ojos y que las calles de oro es el reino de los cielos acercado, dice, porque está el Jesucristo, Dios olvida por nosotros y nosotros vivimos, debemos de vivir en el reino de Dios, en el aquí, amén, y entonces de qué manera nosotros vamos a poder, el Señor nos va a dar revelación de su palabra, que no haya engaño en nosotros, Jacob era usurpador, en él había engaño, pero él trataba de buscar el rostro de Dios y le cambió el nombre a Israel y vio el rostro de Dios, entonces por eso la importancia que nosotros debemos de agradar, no, es que no lo voy a decir porque no, me la voy a acabar y no, 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 si le cuento esto, no, que no, no, no te ocultes una mentira por agradar al hombre, porque mejor seamos famosos en el cielo y temidos en el infierno, amén, famosos en el cielo porque el Señor va a conocer nuestra voz, va a escuchar nuestra voz, va a decir mi hijo amado en el cual tengo complacencia porque fíjense, o sea, Mateo dice muchos me llamarán, muchos echaron demonio, ahí esta palabra está tremenda porque no está hablando de los congregantes, no está hablando de las personas, sino de las personas que tienen un cargo en la iglesia, que están lidereando, aquí está que es Mateo, no sé si lo tengan ahí, gracias Susi, porque siente que, ajá, alguien, me lo pueden tener ahí por favor, o me lo busco, ahí está, ahí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que hace la voluntad en el que en él no hay mentira, amén, seguimos por favor, no, el otro este versículo 22, por favor, 722, sino el que hace la voluntad de mi Padre que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, no en tu nombre echamos fuera demonios, y no en tu nombre hicimos muchos milagros, o sea, imagínense, esta palabra está fuerte, porque está dando a los que echaron demonios, está dando a los que profetizaron, a los que hicieron milagros, y que dice el siguiente versículo, por favor, entonces les declararé, nunca conocí apartados de mí, hacedores de maldad, que tremenda palabra, verdad, que tremenda palabra, que echaban demonios, que sanaban enfermos, que hacían milagros, y que dice apartados de mí, hacedores de la maldad, hoy vivimos bajo la gracia, hoy tenemos, fuimos justificados por la sangre del cordero, y hoy podemos ir al trono de su gracia, y decirle quita todo engaño señor, yo quiero que me, yo quiero ver tu rostro, yo quiero reflejar tu luz, yo quiero vivir en esa intimidad contigo, ya no más estar usurpando, ya no más estar engañando, amén, porque eso, todo esto lo que les estoy dando el contexto es precisamente, o sea, no crean que, porque si, las medias mentiras, no, el hombre justo, dice, el hombre justo odia la mentira, y el malvado es motivo de vergüenza y deshonra, la rectitud protege al hombre intachable, la maldad destruye al pecador, nosotros solamente debemos caminar para agradar a Dios, en integridad, ser mujeres de una sola pieza, que tú sí, sea así, que tú no, sea no, amén, porque, porque tenemos, estamos aquí preparadas, somos apartadas, todas las que estamos aquí, el Señor nos apartó para sus propósitos, todas las que estamos aquí, estamos con un propósito y nos vamos a ver allá glorificándonos con el Padre, pero también tenemos que vivir el reino de Dios que está aquí en los cielos, amén, no nada más estar esperando que el día de mañana cuando llegues allá les decía, llegues allá y te voy a decir, tuviste todo hija, tenías todo para poder disfrutar y no lo disfrutaste, ay es que yo pensé que cuando llegáramos, no, el reino de los cielos está aquí, venga por eso, oramos, venga tu reino, que tu reino se establezca, que su reino, el reino de Dios se establezca en tu vida, pero a través de una integridad, de ser esas mujeres de una sola pieza, de no ser engañadoras, de no dar mentira y dar lugar al diablo porque él es el padre de la mentira y entonces a quién agradas, a Dios o Satanás, a Dios, amén, sí, entonces cuando venga una mentira, acuérdense del cierre, acuérdense de todo eso, no, podemos hablar la verdad, podemos hablar verdad porque Cristo es verdad, amén, y miren, o sea, esta palabra no está parando para las ovejas, profetizamos, echamos fuera demonios, dije, ay Señor, está hablando, o sea, está hablando de personas que están en un servicio, personas que estamos liderando, personas que estamos ya con un cargo y dice Señor, pero qué tremendo, ¿no? como dice, nos está corrigiendo, nos está instruyendo, y entonces si hoy, si tú eres sabia, vas a aceptar la corrección que hoy te está hablando el Señor, media verdad más media verdad es una mentira, amén, vayamos a la siguiente lámina por favor, me salí un poquito pero de verdad que valía la pena, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas, ¿cómo ven esto? hay quienes no tienen nada y presumen de ricos y hay quienes todo lo tienen y aparentan ser pobres, jactarse de lo que tienes y realmente que no eres nada, dice la palabra de Dios que dice que el que mucho sabe no sabe nada, el que mucho sabe no sabe nada porque el único que sabe todo es nuestro Padre que está en los cielos porque hasta Jesucristo dijo le dijeron bueno y dijo ¿por qué me llamas maestro bueno? solamente mi Padre que está en los cielos es bueno entonces dice jactarse de lo que tienes y realmente no son nada dime que qué presumes y te diré de qué Cárez les digo que salieron los dichos populares pero de aquí tienen su origen el génesis de dónde viene la raíz de todo o sea ya se dan cuenta cómo quieren la palabra siempre imitarla a los ricos dice la palabra en primera de Timoteo 6 17 19 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las podamos disfrutar ¿ya vieron? ¿ya vieron cómo el Señor nos está hablando? que las disfrutemos aquí en el ahora que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna pero ya vieron que habla de que disfrutemos ¿y cuántas de ustedes les cuesta disfrutar sus cosas y prefieren dárselas a los demás? yo disfruto dar pero yo me cuesta mucho trabajo darme ¿a poco no nos pasa así? ¿verdad? la pensamos para dar un regalo a los demás rápido pero para darnos un regalo a nosotros nos cuesta mucho trabajo y también debemos de amarnos también debemos de darnos consentirnos consentirnos con lo que Dios nos está dando disfrutarnos irse a un spa irse a un masajito irse a este de vez en cuando a darse una arregladita disfrutemos lo que Dios nos está dando ¿amén? dice raíz de todos los males es el amor al dinero o sea en primera de Timoteo se dice raíz de todos los males es el amor al dinero y también aquí la palabra en proverbio nos está diciendo no tiene nada porque hay gente que tiene mucho tiene mucho que dar y miren está calladita y no dice nada y hay gente que no tiene y yo esto y yo el otro y yo sé y yo el otro y no tiene nada podemos ir a la lámina por favor donde está el dinero que es la lámina 5 para que ustedes vean o sea hay quienes pretenden ser ricos o sea tienen dicen no yo tengo esto yo tengo el otro pero esas personas son pobres en el espíritu o sea nos estamos yendo a lo del espíritu porque no tiene nada y yo hago esto yo doy esto y al final de cuentas no hace nada y entonces nosotros tenemos que y hay quienes tienen mucho muchísimo y no se jacta de dar de decir y ni de hacer o sea solitos calladitos ¿sí? hay quienes tienen mucho 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 pero no y hay quienes son quienes tienen o tienen todo y aparentan ser pobres es lo que les decía y no tienen hay unos que tienen no tienen nada y presumen de ser ricos ¿no les ha pasado así? ¿conocen a alguien así? sí ¿verdad? pero entonces pues hoy nos está diciendo ¿no? que tenemos que ser mujeres de una sola pieza ¿amén? por favor la otra lámina ciertamente la soberbia concebirá contienda más con los avisados está la sabiduría el el orgullo lleva a conflictos los que siguen el consejo son sabios ¿cuántas de aquí hay orgullo? a ver dice el orgullo solo provoca peleas la sabiduría está con los humildes ¿sí? el orgullo es una actitud del corazón ¿cómo está? ¿cómo cuando tú tienes hay veces que tú dices ya la regué ¿eres humilde o eres orgulloso? cuando lo aceptamos hay humildad ¿verdad? y cuando no arrogancia soberbia altivez ¿sí? y fíjense como dice el orgullo genera contienda o sea el orgullo genera pelea porque si en ti está la prudencia si en ti está que tú puedes ser una persona que cabe la prudencia que seas humilde y que no, no no estoy diciendo que te eches la culpa de todo ¿no? pero simplemente te está diciendo aquí la palabra de Dios el orgulloso pelea provoca peleas ¿sí? si tú no eres orgullosa ante un conflicto ante una situación ya no vas a provocar un conflicto pero ¿qué pasa si en ti está ese orgullo? ah pues que me pida perdón ah pues que venga ella primero que de ella primero el paso ah no como yo no ya me la hizo una vez y va a querer nuevamente hacérmela no amadas demos ese primer paso de la reconciliación que tengamos humildad para ¿ustedes quieren sacarle una sonrisa a Dios? amén pues en nosotros no debe de haber ese orgullo al contrario debemos de ser humildes como él manso y humilde de corazón amén porque entre más nosotros hacemos la palabra entre más nosotros empecemos a a querer agradar al padre más nos vamos a reflejar a él ¿sí? y queremos ser sus hijas y queremos que que la gente vea su rostro que la gente vea en nosotros su rostro y que nosotros podamos ser utilizadas por él cuando ¿cuántas de nosotros somos? éramos conflictivos éramos porque ahorita ya no vamos a ser amén pero éramos para todo mechita corta no es que a mí no me prendan esto porque si no yo soy mecha corta a mí nada más me tocas este punto y me agarro ¿no? pero no eso es orgullo el orgullo provoca las peleas y la sabiduría está con los humildes cuando tú puedes evitar un conflicto tú puedes evitar una pelea con tu esposo tú puedes evitar una pelea con una amiga tú puedes evitar un problema en tu trabajo solamente tienes que tener una actitud ¿cuál es? humildad humildad amados y con eso te vas a evitar contiendas conflictos ¿amén? ser sabias y no contenciosas ¿sí? deja el orgullo a un lado y eso te hace ser humilde en segunda de Timoteo 2.23 dice no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido pues ya sabes que terminan en pleitos o sea no tengas que ver si empezaron a pelear si empezaron a insultarte si empezaron a decirte si te empezaron a discutir no tengas discusiones necias sin sentido es como si estuvieras peleando con la pared ¿no? porque muchas veces a lo mejor nuestros familiares los que están en nuestro entorno nuestro esposo mi esposo por ejemplo en mi caso cuando no conocía de Cristo yo ya empezaba a conocer de la palabra y bueno a mí la que me ayudó mucho fue proverbios y refreno de tu lengua y refreno de tu boca y entonces me quedaba calladita me la aguantaba como dicen por ahí me la aguantaba y eso hacía que me calmara eso hacía que me menguara eso hacía que que en él viera en mí a Cristo Jesús amén pero fíjense o sea segunda de Timoteo no tengas nada que ver con discusiones no te metas necias y sin sentido yo sabes que decía si yo me pongo a pelear con mi esposo de la palabra es como hablarle a la pared porque él no me está entendiendo no estamos en el mismo canal cuando él empiece a conocer de Cristo cuando él empiece a caminar Dios le va a quitar la venda de los ojos los tapones de oídos va a empezar a ver cosas distintas y gloria a Dios pero si no te dice no tengas nada que ver con discusiones necias porque estás con la necesidad de estar queriéndole dar bibliazos a tu esposo de darle bibliazos a tu hijo cuando él no tiene ahorita el entendimiento el Espíritu Santo poco a poco en la medida que él va a ir aceptando porque a cuántas de nosotros no nos ha costado hasta la fecha entender cosas entonces imagínense a ellos que están todavía en las tinieblas que están en la oscuridad entonces debemos de ser también comprensivas y tener esa sabiduría que viene de Dios y que hoy nos está diciendo no tengas nada que ver con discusiones necias y te vas a evitar un conflicto en tu trabajo ¿sí? pues ya sabes que terminan en pleitos ¿cuántas de nosotros ya sabemos que si yo le digo esto a mi hijo si le digo esto a mi esposo se va a enojar y aún así lo seguimos haciendo? a veces pues ya sabemos yo también ya le conozco me dice Arturo ¿por qué me dices nada? porque vengo ahorita regañada ahorita no te puedo decir y se empieza a reír y se empieza a reír ¿no? o sea porque por X cosa o algo le digo no ahorita no te puedo decir porque vengo regañada he aprendido a ser sabia hablar cuando voy a hablar ser prudente cuando no o sea cuando no tengo que hablar pero cuando no como dice la palabra incendiamos hasta el bosque con nuestra propia boca entonces seamos cuidadosas ¿amén? segunda de Timoteo 2.24 porque el siervo del Señor no debe ser contencioso ouch a ver para las peleoneras pero si era contenciosa la lita ¿verdad? era pero no es que a mí pues las abogadas ¿cuántas somos contenciosas las abogadas? lo contenciosa dice el siervo del Señor o sea las siervas del Señor no deben ser contenciosas sino amables para con todas aptas para enseñar sufrida ay pero eso va en contra de lo que me dice la sociedad de lo que me dice el mundo de lo que me dicen mis amigas no te dejes no esto eso va en contra de todo ¿no? acuérdense que nosotros vamos contra corriente ¿amén? pero Dios que es sabio que es esa sabiduría de lo alto que lo dejó en proverbios quiere que nosotros nos evitemos muchos conflictos que nos evitemos contiendas no te metas en eso ya sabes ¿para qué me voy a meter esto? ahí nos vemos porque ¿para qué? si la persona está en la necedad no conflictúes con un necio más necias así es la siguiente lámina por favor el mal mensajero acarrea desgracia más el mensajero fiel acarrea salud ¿quiénes son malas mensajeras? chismosas fíjense el mensajero o sea vamos a hablar la mensajera malvada acarrea problemas pero la mensajera fiel los alivia cuando te dicen ve a dar una noticia o la haces más grande y acarreas el problema o la haces livianita el mensajero fiel y los alivia y nos lo dice ¿cómo hay? o sea tenemos que tener cuidado cómo damos las noticias ¿no? cómo vamos a dar ese mensaje cómo vamos a hacer malvado acarrea problemas ¿amén? malas intenciones para dar la noticia y ocasionan problemas ¿qué crees? que me acaban de decir esto pero no le digas pero esto pero el otro y entonces empiezas a distorsionar cuando no era una cosa así cuando tú tenías que decir nada más una no se me viene ahorita aquí un ejemplo pero que tú ya fuiste un mal mensajero ¿sí? yo prefiero que no me digan así pero mi jefe decía yo no soy bodega para guardar cosas o bote de basura y de verdad así me empiezan a decir es que esto no, no, no ¿por qué? porque yo no me quiero meter en un problema y no es que yo no te voy a contar no, mejor mejor no quiero que me cuentes no, yo prefiero evitarme de verdad que me cuenten o que me o que esté enterándome yo yo soy porque precisamente te evitas y no te te inmiscuyen en las cosas ¿no? entonces tenemos que aprender a ser sabias amén el que anda con sabios sabio será amén fíjense el Espíritu Santo te da el discernimiento para escoger tus amistades amén tú sabes que no puedes ser amigo de todo mundo hay cuatro tipos de personas con las que tú te juntas las que suman las que restan las que multiplican y las que dividen debemos de andar con las que suman y con las que multiplican amén las amistades que restan que dividen evítalas evítalas ¿sí? las que hablan mal de las personas las chismosas las indiscretas evítalas tú el Espíritu Santo te da discernimiento a quién le vas a contar tus cosas a quién le vas a platicar tus cosas pero te dice evítalas ¿sí? ahorita te voy a decir dónde te dice las amistades con las que restan y dividas no te metas ¿sí? no te metas con ellas y de verdad es palabra de Dios lo que ahorita van a ver el Señor te está diciendo las que dividen y las que restan no te metas Él te ha dado el discernimiento para saber para saber a qué amistades vas a elegir vamos a segunda de Timoteo tres cinco por favor bueno yo se los leo aparentarán ser piadosas pero su conducta desmentirá el poder de la piedad con esa gente ni te metas esta es la NBI ahorita el que están allá leyendo estos evita pero la NBI dice no te metas o sea evítalas o bueno vayámonos a la Reina Valera evítalas 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 personas evítalas personas que no te edifican como les decía esas personas negativas esas personas tóxicas esas personas que lejos de ayudarte nada más están quejando que lejos de ayudarte nada más están dando un mal consejo que no les ha dolido la cabeza que dices ya se vino a vomitar y que todo mal que negativo y que todo este destrucción quejándose o sea no también por eso no vamos a ser indolentes no me voy a meter porque ya vino no 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 tampoco pero te está diciendo evítalas evítalas y en la NBI dice con esa gente ni te metas ahora te voy a hacer una pregunta ¿qué tipo de mujer eres tú? ¿de las que suman? ¿de las que dividen? ¿de las que restan? ¿o de las que multiplicas? está tremendo ¿verdad? tenemos que hacer esa reflexión y ese alto total está siendo está siendo esa persona esa persona que se multiplica o está siendo esa persona que divide porque en el mundo dicen divide y vencerás pero Dios no le agrada que dividamos Él quiere que nos multiplicamos Él quiere que nos reproduzcamos Él quiere que nosotros sumemos que levantemos las manos a las mujeres que estemos aquí ¿amén? entonces ¿qué tipo de mujeres eres? yo te lo dejo de tarea para que tú reflexiones y digas Señor estoy multiplicando estoy dividiendo estoy restando para tu reino estoy dividiendo ¿qué estoy haciendo Señor? porque nosotros no puede producir un engaño no puede haber engaño en nuestras vidas porque si no no vamos a reflejar el rostro de Dios no vamos a reflejar lo que Dios tiene preparado para nosotros ¿amén? por favor la siguiente lámina el que anda con sabios sabios será más el que se junta con necios será quebrantado ahí está nos está diciendo las malas compañías estamos hablando de las mujeres tóxicas mujeres que te echan a perder mujeres que se la pasan hablando mal de personas el necio te echa a perder no te edifica mujer no te edifica tú puedes ser un puente ¿sí? o puede ser un muro ojo aquí pongan atención el puente ¿qué hace? pasa de un lado pasa del otro exactamente el puente critica el puente lleva va a un lado va al otro y el muro para y dice no me hables de esto no me cuentes ¿qué quieres ser? ¿un puente que lleva y trae? o un muro un muro porque nos vamos a evitar muchos conflictos ¿amén? la gente que está siendo necia no está siendo dominada por la palabra de Dios es fácil saberlo porque dice de la abundancia del corazón habla la boca debemos de hablar verdad hablar la palabra de Dios ¿amén? por favor la última lámina el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama desde temprano lo corrige ¿amén? nosotros ahorita ya cerramos fíjense que tremenda palabra de Dios empezamos con lo de lo de proverbios 13 1 que el hijo la hija sabia acepta la corrección ¿cuántas hoy aceptamos la corrección del padre? ¿amén? 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 porque esa es una corrección del padre porque él nos ama ¿sí? y fíjense dice el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama desde temprano lo corrige ¿sí? o sea desde temprano corregir corregir a tu hijo es amarlo desde temprano corregirlo en privado y no exhibirlo porque también es otra cosa que tienes que corregirlo en privado que tienes que direccionarlo instruirlo y no en público ni exhibirlo ¿sí? porque cuando tú detienes el castigo entonces dice la palabra que lo aborreces porque entonces no lo estás amando entonces amas a tu hijo corrígelo ¿amén? entonces nada de que no yo no quiero pasar no es que mi mamá me trató muy mal no es que yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví y entonces evitas el castigo o sea tenemos que tenemos que o sea cuando se corrige se debe de corregir en el amor sin exhibición en lo secreto pero tenemos que corregirlo o sea la vara de la corrección está ahí la palabra de Dios nos habla acerca de la vara de la corrección yo no tengo hijos pero el día de mañana que los tenga este amén van a voy a tener que corregirlos amarlos dice la palabra de Dios desde temprano y corregirlos porque entonces si no el día de mañana preocúpate porque tu hijo te está dando lata te vas a evitar muchos problemas o sea si a temprana edad tú lo estás corrigiendo lo estás instruyendo también lo estás afirmando ya vimos lo de la pastora Tati y Hugo que las fichitas todo eso el día de mañana te vas a evitar muchos problemas él dijo tu hijo no te va a dar problemas amén pero es de temprano porque el que detiene el castigo a su hijo aborrece entonces fíjense el pastor Hugo y Tati antes de que vinieran la última vez nos decía que los delincuentes que todas las personas que están en las calles y todo eso es porque sus hijos no habían sido corregidos porque todo les dieron por eso les digo debemos de tener un equilibrio no porque a mí no me dieron nada yo fui pobre yo no tenía zapatos yo no tenía me costó trabajo lograr mis cosas y todo le das al hijo ¿no? ser equilibradas ser equilibradas un punto medio ¿sí? porque tampoco podemos desbordarnos sino tenemos que ser esas mujeres sabias amén y pues concluimos mujeres amadas el día de hoy el señor nos habló y él quiere que ustedes sean instruidas y corregidas a través de su palabra llévate esa porción sumas multiplicas restas divides eres muro eres puente amén cierren sus ojos vamos a hacer una oración de despedir gracias te damos señor por esta palabra señor gracias te damos yo te pido por cada una de mis hermanas señor que las puedas espíritu santo de Dios que les puedas traer a memoria señor lo que ellas están pasando padre para que no pueda haber engaño en sus vidas señor y puedan conocer tu rostro te pido que en este día en esta noche señor esta semana señor tú las puedas convencer espíritu santo de Dios de justicia señor les puedes convencer de pecado señor de cosas que no te agradan padre hoy sabemos señor que queremos agradarte y hoy nos hablaste a través de tu palabra señor y quieres instruirnos señor en esa sabiduría que viene de lo alto te pido por cada una de mis hermanas señor para que tú las bendigas para que tú guardes sus pasos señor guardes su vida de sus malos caminos de sus malas amistades señor que las guardes de todo peligro señor de toda obra del enemigo que quiera venir a hacer sitio contra ellas señor bendícelas guárdalas señor llévalas con bien señor llévalas a sus casas señor que regresen señor sin ninguna novedad padre victoriosa sin cristo jesús señor sabiendo que tú tienes cuidado de ella señor bendecimos este día en el nombre de cristo jesús amén y amén gracias hermanas bendecidas están y creo que no había ninguna nueva verdad estamos en familia dios los bendecidos y no se pierdan la próxima semana proverbios 14 que el señor nos sigue instruyendo y gloria a dios por sus vidas porque están aquí pudiendo estar en su camita amén bendecidas están gracias 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 por ver el video.